El otro día Víctor que está aquí sentado me hizo una entrevista en la radio y me preguntó ¿Pero existe el alma gemela? El alma gemela existe, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y hay una persona que es la idónea para nuestro crecimiento Pero para que yo la pueda manifestar lo primero que tengo que hacer es creerme que existe Se ha existido en una relación de amor-odio, es decir, yo quiero a la persona si hace tal cosa y no quiero a la persona Si hace las cosas que yo quiero o no las hace o las hace, es que en realidad yo le pido que si tienes ¿Por qué? Porque el amor no es ambivalente, es una energía totalmente absoluta Entonces, si tuve una relación ambivalente, una relación de amor-odio Esa es una de las claves de que es una pareja egoica, una pareja no consciente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!